Quiero ser un médico mediocre, en sus manos está, en sus manos. Quiero ser una mamá ejemplar, que mi hijo el día de mañana diga, yo recuerdo a mi papá, lo trabajador, como recuerdo yo el mío. Yo recuerdo siempre a mi papá, un hombre trabajador, él vino de México sin nada, empezó a trabajar y con esfuerzo nos dio la educación, nos dio todo a nosotros tres hijos. Y de verdad que eso es lo que recuerdo de mi papá, todo lo bueno que es. Mi mamá también, dejó y sigue dejando cosas buenas, aunque ya no está con nosotros. Usted quiere ser un gerente y dejar esa huella de un gerente de calidad, que siempre lo recuerden o simplemente el gerente que pasó y nadie se acordó con los años. Esa reflexión quiero dárselas porque he visto en estos últimos tiempos, en estos últimos días, muy lamentable, porque pues yo lo siento de esa forma, o sea, es lamentable ver la situación del país, no vamos a entrar en detalles porque no estamos para eso, pero he llegado a la conclusión, después de un análisis, pues de mucho conformismo, que tirada, el conformismo nos está matando, rescatémonos unos a otros, a Costa Rica, de verdad, no seamos conformistas. Y si ustedes se ponen a analizar los problemas políticos nacionales, yo sé que van a llegar a lo mismo que les estoy diciendo, un conformismo nacional, un conformismo político, así es que apellizcarnos porque, qué lamentable, qué triste. Y bueno, para eso también estamos nosotros, para poder hacer una tarde de interés, una tarde de información para todos ustedes y darles información en salud, lo novedoso en salud. Bueno, el doctor Sergei Krutko tiene una información, bueno, es algo muy bueno para usted y su familia. Vamos a ver, visitamos al doctor allá en la clínica y nos regaló una entrevista con una información muy valiosa. Vamos con esta información con el doctor Sergei Krutko porque al volver venimos con más información aquí en Hoy con Penélope. Hola amigos, hoy estamos aquí visitando al doctor Sergei Krutko. Para darle la información que usted siempre sigue a través de Hoy con Penélope. Bienvenido doctor a Hoy con Penélope. Muchas gracias. Buenas tardes amigos televidentes. El día de hoy estamos aquí en Heredia, en nuestro centro médico Nazaret, en una grabación para que ustedes puedan ver qué es lo que nosotros exactamente estamos haciendo aquí. Aquí tenemos el servicio de neurología, servicio de fisioterapia y rehabilitación, servicio de ginecología, control prenatal, obstetricia, servicio de medicina general, medicina interna y medicina de emergencias. Entonces, en este momento empezamos conmigo, que yo soy neurólogo. Me imagino tal vez algunos ya me recuerden y me conocen por los programas anteriores. El día de hoy voy a explicar qué tipo de los aparatos tenemos aquí de fisioterapia, que son más de OneGuardia en el tratamiento fisioterapéutico, qué es lo que estamos haciendo aquí y con los pacientes reales que nos podemos presentar aquí. Claro que sí doctor. Cuénteme, antes de irnos con la paciente, el teléfono y la dirección de la clínica. El teléfono es 2260-2458. Estamos ubicados 100 metros al norte de las piscinas del Palacio de los Deportes, 20 al oeste. El teléfono es 2260-2458. Muy bien. Entonces vamos a ver el tratamiento que va a realizar con esta paciente. Exactamente. Ok. En este momento tenemos a señora Joana, que nos está presentando un importante dolor neurálgico de nervio occipital mayor de ambos lados. Tiene contracturas del músculo trapecio, tiene problemas posturales a nivel dorso-lumbar y muchas contracturas allí. En este momento vamos a aplicar primero el inductor de aparato de magnetoterapia aplicando una potencia media más o menos de 0.8 teslas que vamos a distribuir en los puntos específicos. El efecto de ese aparato generalmente es prácticamente inmediatamente terminando la sesión. Entonces vamos a encender. Ok. Entonces ya empezó la función del aparato. Está ubicado específicamente en el punto de la salida del nervio occipital mayor izquierda que cubre todo el cráneo por encima y el área del cuero cabelludo. Prácticamente está encima del cráneo y por debajo del cuero cabelludo, lo que está generando un dolor extracrañal. Generalmente, para todo ese tipo de los problemas tensionales, posturas, dorsales, con los cambios degenerativos de la columna, estamos utilizando diferentes productos fármacos y productos naturales. Entre ellos, por ejemplo, son medicamentos como Rumalaya Fuerte y Rumalaya, que son muy buenos productos antirreumáticos de origen digital, que tienen muchos estudios científicos porque son parte de la medicina ayurvédica representada aquí en Costa Rica por la compañía Himalaya. Entonces es un tratamiento también complementario que tiene la señora junto con las fisioterapias que estamos poniendo. Ok, entonces este aparato nos está ayudando de hacer efecto calmante para el dolor, a veces sin necesidad de utilizar algunos bloqueos anestéticos o aplicar las inyecciones de unos analgésicos calmantes de alta potencia. Ya se cambió, se terminó el tiempo y es el tiempo de cambiar el punto. Entonces vamos a aplicar así a otro lado exactamente. Ok, bien. Vamos a aplicar igualmente para el nervio occipital del lado derecha. Bien. Entonces, generalmente, magnetoterapia se dura de 15 a 20 minutos. No se recomienda más de 25 y después proceden otro tipo de las terapias. La sesión en general puede durar como una hora del trabajo. Ok, bien. Ahora vamos inmediatamente a proceder, aparte de magnetoterapia, otro procedimiento que se llama láser terapéutico. Entonces, aquí tenemos aplicación de dos inductores, uno corriente y otro que se llama la ducha de láser, que nosotros en este momento estamos aplicando para L5S1. Entonces, eso es el tratamiento combinado con el cual esa paciente tiene un efecto bastante bueno inmediatamente después de la primera sesión. Esperamos que hoy día también va a tener una recuperación importante. Vamos a aprisionar después de la sesión de terapia. Entonces, ahora sí, cerramos el caso de este paciente. Muchas gracias. Entonces, definitivamente, doctor, este tratamiento, bueno, nos va a ayudar muchísimo. Por eso es lo importante, invitarle a usted a venir a visitar al doctor Sergey Crutco. Aquí en Heredia, doctor, la dirección y el teléfono, por favor. Son 100 metros al norte de las piscinas del Palacio de los Deportes, 20 al oeste. El teléfono es 2260-2458. Excelente. Muchas gracias. Gracias, doctor, y espero nuevamente tenerlo para que nos dé más información de todos esos tratamientos aquí en la clínica Nazaret en Heredia. Muchas gracias. Gracias a usted. Muy bien, amigos, continuamos, continuamos en Hoy con Penélope. Así es en Hoy con Penélope, bueno.